Cuánto es perelo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo, llegaste a mí Y sin abrirlo siquiera, te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregué quizás Por eso te perdí y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio si es que hago falato Fui como un niño cuando da su amor Que solo espera cariño Nunca un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Yo también veo Hoy em Link Yo también sé Subtitulado por Jnkoil Jnkoil